Los Mochis, sin, plena de felicidad Ariadna Lucía Vega Armenta arribó a sus quince primaveras por ello agradeció a Dios en una emotiva misa oficiada en la parroquia del sagrado corazón de Jesús. Sus padrinos, Manuel de Jesús Armenta y Astrid Vega, la consintieron en todo momento. Sus papás, Rosario Vega Parra y Celsa Armenta González, le organizaron una gran fiesta para que tuviera un bonito recuerdo de sus quince años. Al finalizar la misa, familiares y amigos de Ariadna se dieron cita en la recepción, mayor que Ariadna recibe el ramo de manos de su mejor amiga. Mayor que Astrid Vega y Manuel de Jesús Armenta, junto a su ahijada. Mayor que Ariadna Lucía acompañada de sus familiares, mayor que Celsa Armenta González y Rosario Vega Parra. Mayor que Ariadna Celsa Armenta González